Música La clínica universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentó los programas de salud sexual reproductiva e inmunización dispuestos para toda su comunidad. La estrategia de salud sexual y salud reproductiva es una estrategia que nos permite por un lado evitar las enfermedades de transmisión sexual y por otro lado también evitar los embarazos no deseables. Pero no solo es esta estrategia que es la que se está inaugurando también ahora, sino también es la estrategia de inmunizaciones, vacunas para enfermedades que puedan tener un tema muy especial con los estudiantes. El consultorio contará con el apoyo de obstetras sanmarquinos y especialistas de la DIRIF. Sabemos que muchos universitarios en verdad truncan sus estudios superiores por un problema de embarazo o por un problema de infección de transmisión sexual. Contar con un consultorio de salud sexual reproductiva es muy necesario e importante y van a tener una información completa, veraz, oportuna, para tomar las mejores decisiones para mejorar su salud sexual reproductiva. No teman, la salud sexual reproductiva es un asunto personal, íntimo, pero trabajando con profesionales creo que podemos tener la mejor orientación para tener mejor conocimiento para llevar a cabo una vida sexual satisfactoria. Para acceder a este servicio gratuito solo deben acercarse a la clínica con su carné universitario o su DNI y solicitar una cita.